Música Eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño Eres moruna y cristiana y tienes ganada las puertas del cielo Porque recoge en tus brazos a todo el que llega pidiendo consuelo San Pedro huele a sal y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio Eres la estrella de mar que se refleja en el cielo El sueño que en una noche pintó en esta tierra el mar que regueló Hablamos con doña María José Chacón que ella pertenece a esta cofradía desde los comienzos Y que bueno pues realmente una gran tarea y también organizadora de este evento Que organiza la cofradía y vamos a hablar con ella porque ya lo hemos todo preparado Todo muy bonito montado y muchas personas que se han quedado sin mesa por no reservar a tiempo Y eso que yo creía que tenía ya como 200 personas o algo así, ¿no? Buenos días Hola, buenos días Elena Sí, tenemos 212 personas Entonces llevamos dos semanas vendiendo esta comida Claro, yo tengo que hacer unas previsiones con el catering, con las mesas Y entonces es complicado que vengan a la misma puerta a querer entrar hoy Si me hubieran llamado, incluso esta mañana a las 9, que yo estaba aquí desde las 9 de la mañana No hubiera habido problema, pero ahora hasta ahora es un poquito más complicado No solamente montó una mesa, sino en la comida, ¿no? La comida, claro, es que en la comida ellos, hombre, ellos no vienen con la comida escasa Pero tampoco sé hasta qué punto me traen de más Entonces ya te digo, hasta esta mañana a las 9 he estado recogiendo gente Pero ahora aquí a las 2 de la tarde pues es un poco complicado Me sabe muy mal por la gente Pero creo que nos tenemos que acostumbrar a los eventos y hay publicidad Ha habido carteles Tenemos el kiosco, que allí se puede preguntar de todo, que está casi toda la tarde abierto Entonces de verdad que lo siento mucho, lo siento mucho Bueno María José, ya he hecho hincapié en esto, ¿no? Porque sí que me ha chocado, ¿verdad? La cantidad de gente que quería ahora venir a comer Pero tenemos ya aquí, que no lo vimos el día que estábamos en las meriendas cofrades No habíamos visto los libros, ya lo tenemos en mano, ha quedado precioso, ¿no? Y te desea que vaya a cambio desde los comienzos hasta ahora Pues sí, la verdad es que sí, que vamos mejorando cada día Nos cuesta mucho, pero bueno, intentamos hacerlo cada año mejor Nuestro libro es con toda nuestra publicidad Le agradezco desde aquí a todos los que se publicitan con nosotros Y bueno, y aquí están todos los actos, más los actos que hacemos durante todo el año Con fotos y bueno, espero que le guste a la gente María José, ¿qué cambios tenemos este año en la comida cofrada? Bueno, en la comida, como veis, como siempre, ¿no? La hace la Reserva de Noelia De aquí mi agradecimiento a Miguel Arrocha, que se porta maravillosamente Que hasta última hora, como ya he dicho, estamos haciendo cambios Y sí que hay una novedad, que luego lo diré Que como esta cofradía necesita tanto dinero Porque son siete pasos los que sacamos durante toda la semana Se van a vender las velas de la Candelería de la Virgen Tanto del jueves y del viernes, aquí mismo, sí Aparte, bueno, también en el puesto, tenéis aquí con el puesto Sí, aquí no se venden todas y alguien quiere luego coger una vela Pues luego el sábado por la mañana pueden ir a, cuando se estén retirando los tronos Y coger su vela Cada una llevará su número De la persona, cuando escojan la vela, pues llevará un número Que se le dará para que luego coja la misma vela María José, vemos que Duarena es fiel a vosotros Cada dos años viene a meditar esta comida, ¿no? Sí, la verdad que sí, que también es de agradecer Que ellos, en el momento que los llamamos, están dispuestos a venir La verdad que se lo agradezco muchísimo Este año, yo te he preguntado al principio ¿Con qué cargo te presento este año? ¿Ha cambiado algo? ¿Se mostrarían los cambios? ¿Hay cambios en lo que es todo? No, 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 la verdad es que no hay ninguno en cambio El año pasado fueron las elecciones Se juraron los cargos y seguimos todos los mismos Yo sí sigo siendo teniente hermana mayor Más la que, bueno, organizo un poco los eventos que hacemos en esta cofradía Lo demás todo sigue igual Antonio es el hermano mayor, todos seguimos igual ¿Y los camareras de la Virgen, de los que llevan los pasos? José Francisco y Pavón, que son dos, vamos, dos artistas Dos artistas que ellos han puesto el escenario Y lo de las velas es una novedad suya Más una petalada que hay también el Jueves Santo a la Virgen de los Dolores Que se hará en la calle Marqués del Duero Y toda la que quiera llevar pétalos de, si tienen algún jardín Y quieren llevar pétalos al kiosco Pues estará recogiendo allí los pétalos para hacer la pétala De nuestros artistas Las meriendas, que nosotros hemos asistido a una Y todos los años asistimos, que es muy divertido, está muy bonito ¿Cómo está yendo? ¿Ya ha finalizado? Ya han finalizado porque hemos tenido un problemilla Nosotros, como sabéis, teníamos el local Nos lo tenían cedido, nos lo había prestado Gregorio Aranda Y entonces, bueno, pues lo ha alquilado Y no hemos tenido que ir de allí Entonces no vamos a hacer más meriendas por ahora Y al año que viene buscaremos otro sitio donde ubicarla Con la ayuda del ayuntamiento igual, ¿habéis hecho ya la petición? Sí, claro, por supuesto, al día siguiente Viene Rafael Piña, sí, viene Rafael Piña Sí, él viene siempre Y vienen también miembros del PP, del PSOE Bueno, todo el mundo Para toda la Semana Santa ya Habéis cogido fuerza para siete pasos nada más y demás Que son muchos pasos Son muchos pasos lo que saca esta cofradía, sí Ciertamente, pero bueno ¿Y este año se han apuntado mucha gente para Mantilla, para Penitente? Bueno, sí, la verdad que estamos en ello Están las mujeres yendo a apuntarse al kiosco La verdad que todo lo queremos centrar en nuestro kiosco Porque además Isabel y María Ángel hacen ahí una labor muy buena ¿Quién ha recordado este kiosco? El kiosco está pues en la parte derecha de la iglesia Allí lo tenemos ubicado Muchas gracias, no sé, enhorabuena por tu trabajo Porque sabemos todo lo que trabaja Vamos a hablar un poquito de la Semana Santa Con José Francisco José Pavón, a ver si lo veo Que no lo veo Hablamos con don Antonio Corté En mano mayor De esta cofradía De San Pedro Alcántara Y que hoy pues se da cita a estas comidas cofrade Con gran éxito Este año Más de 200 personas Y muchas personas Que bueno Pues no habían reservado Y no tienen sitio ¿No Antonio? ¿Qué éxito? Sí, un éxito Hay varias personas Que me la han encontrado en la puerta Y me están diciendo Si tenemos entrada Yo creo que le vamos a hacer un hueco Y para que esté Y para que esté todo el mundo Vamos Bueno Antonio, cuéntanos De la... Porque ya he visto aquí Tengo el cartel en más El libro Que es muy bonito Me gustaría saber Los pasos que sacáis Hacer mención de ellos Y alguna novedad Que vaya a haber este año Ya para todos los telespectadores Que estén informados Bueno Novedad de este año Que el jueves santo Vamos a salir Los dos tronos con túnicas Una inversión que hemos hecho Bastante importante Y ya el domingo Empezamos con la pollinica El miércoles Empezamos ya El Vía Crucis También por las calles En San Pedro En el centro Y ya el jueves Empezamos Con el Cristo Y la Virgen de los Dolores Y a las una y media De la mañana Aproximadamente Pues ya sale El silencio Una Virgen muy Querida por todos nosotros Que sale a las una y media De la mañana Y van todas las señoras Vestidas de negro Y es muy solemne Y ya el viernes Pues empezamos también Y Con El nazareno Y la Virgen María Santísima de la Soledad Las procesiones Serán a las nueve y media Y aproximadamente Hasta la una Calculamos que Cerraremos Y ya el domingo Tenemos El resucitado Que es también Muy bonito Parece que el tiempo Va a acompañar ¿No Antonio? ¿Habéis consultado En redes sociales? Sí, estamos Creo que el miércoles Puede que llueva Pero Jueves y viernes Esperemos Y confiemos Que podamos salir Entonces Me gustaría Se de ver Bueno Como hace ya un año Que se formara El nuevo miembro La nueva junta De gobierno Sí Fue el 26 de enero Del año pasado El 2015 Cuando juremos cargo La nueva junta Y vamos Ya en un año Tenemos bastante bien Encauzado Lo que es la cofradía Tú sabrás Que hace cuatro años Cuando estaba Fernando Guerrero El mismo grupo De personas Él no está ahora Pero vamos Nos encontremos En la cofradía Con una importante deuda Que ya la hemos reducido Prácticamente Menos de la mitad Y lo tenemos Encauzado Perfectamente Los miembros Podríamos mencionar Porque yo sé Que en una cofradía Bueno Hay todo lo que es Los protocolos A seguir El hermano mayor Que digamos El presidente Que ocupa El primer puesto Y los demás puestos ¿Quién lo lleva a cabo? Bueno Pues tenemos Está el hermano mayor Está el albacea Está la teniente Hermano mayor María José Chacón Que tú has estado Hablando con ella Lo conformamos Seis personas Y después Lo que es la junta directiva Total Somos 18 personas Y después Aparte portadores Y todo Vamos Tenemos un movimiento De más de 150 personas ¿Te gusta? Pues el camarero La camarera de la Virgen El camarero Bueno Es un chico Es José Papón Que es el que vista La Virgen Un chico Que desde pequeño No la está vistiendo Lo hace bastante bien Y está José Francisco Que es el que se encarga De los cultos En la iglesia Y es el que también Se encarga De vestir la Virgen Y todo el tema Protocolario Son los que llevan Ellos también ¿Quién se encarga De que se cumplan Toda la normativa De la cofradía? ¿Quién se encarga De eso? Antonio La junta de gobierno Las seis personas Somos los que decidimos Los actos a seguir Y después La junta directiva Ya llevan Las directrices Nuestras Como queremos Que lleven las cosas Vamos Y ya después Cada capatá Cada mayordomo Pues tienen Las órdenes nuestras Y ahí no nos metemos Ellos son ya Suficientemente Llevan años Y lo hacen muy bien Bueno Antonio También tenemos Que hablar un poquito Del pregonero De este año Cuéntame Porque bueno Hay comentarios De todo tipo Que bueno Pues es exitoso También pregón Bueno cuéntame Cómo se eligió Este pregonero Ese pregonero Ya desde pequeño Desde que tenía Once o doce años Ya estaba en la iglesia Estaba digamos Como de monaguillo Con don Francisco El párroco que había En San Pedro Hace más de veinte años Y ahí empezó Él empezaba Limpiando las velas Y bueno Es también muy Una persona muy mística Le gustaba mucho La iglesia Después siguió Con don Federico Federico cortea Otro párroco que había Y ya a sus estudios Se fue A Málaga Y en Málaga Ya como No le paraba El gusanillo A Tadeo Pues Se metió En la cofradía De la Esperanza En Málaga Ya es albacea Una persona muy querida Hace un programa Bajo palio En Canal Sur Muy vinculado Y de iglesia Sabe Vamos Bastante Un poquito Reivindicativo Para su gusto Antonio Yo lo veo Sabía más o menos Conociendo a Tadeo Que es muy Reivindicativo Y cuando Entró en la iglesia También con el parro Que había don Federico Remodelaron la iglesia Es una persona Que entiende mucho De iglesia Que ve todos los pregones Que hay en Málaga Y sabe más o menos Cómo hablar Y hacer un buen pregón Es reivindicativo Porque pidió varias cosas La iglesia Pero yo más o menos Sabíamos Lo que iba a pedir También tenemos que hablar De las flores Antonio Porque teniendo Esa floristería Tan maravillosa En San Pedro Pero sí que se le da Mucha importancia Luego los tronos Que sería un trono Sin flores Una virgen Sin esos jarrones Tan bonitos Repletos de flores ¿Qué flores había elegido? También nos podrías adelantar Algo que ya mismo Dentro de poco Lo vamos a ver en escena Pues vamos a poner La virgen La vamos a poner Este año Un poquito diferente Vamos a poner Orquídea Gladiolos Algunos estatis Y rosas blancas Vamos a hacer Un arreglo Bastante bonito Y el cristo No podemos Salirnos del rojo O del morado Un día cambiaremos Pero vamos A esos son los colores Ahí no podemos Saltarnos El color de la pasión Antonio Ya para finalizar ¿Qué consejo Bueno O qué diría A todos Bueno Las personas Que van a No solamente La de San Pedro Sino a ver Los pasos En una semana santa ¿Qué les diría En general Que nos acompañen Nosotros hemos hecho Hace poco Una visita A ver La casa cofradía De los verdes Y los morados Laurín Que son muy famosas Y bueno Y los hermanos mayores Dicen Bueno Y en San Pedro ¿Cuántas cofradías hay? ¿Cuántas? Y cuando le dijimos Que era una Dicen Bueno Ustedes hoy como fuente O es una Todos a una Pero vamos No tenemos nada Que envidiarle A otras cofradías Lo que pasa Claro Es una cofradía Que saca los siete pasos Y esto es un Mucho trabajo Yo cuando veo Una cofradía Como en Marbella En Nazareno Y esto Pero yo Procesión en un día Nosotros somos Llevamos todo el peso Digamos De la Semana Santa En San Pedro Entonces habría que verificar Que repiten Todos sus pasos Que no se hable En momentos determinados Que hay que estar Totalmente en silencio Y porque eso es muy bonito Cuando vemos esa devoción Esa persona integrada Viendo una procesión Que sea tan solemne ¿No? Que nadie se ponga a hablar De uno con el otro De cotilla y tal Que eso queda como muy mal Muchas veces Cuando llevas tantos pasos Y tanto Te puedes equivocar Porque somos personas Pero vamos Procuramos no No equivocarnos Aquí está muy bien Una polémica Con el trono A costal Cuando sale A costal Que los portadores Se pusieron un poquito En contra Pero ya llevamos Cuatro años sacándolo Y ya es como Una cosa más Otro aliciente más Ya podemos sacarlo A costal O podemos sacarlo A portador Vamos Que no hay que tener Esta arrancilla También invitamos A los portadores Que se pueden Intercambiar Vamos Que no hay ninguna polémica Muchas gracias Y enhorabuena También por la labor Que estáis haciendo Para sacar la cofradía Adelante Día tras día Gracias Muchas gracias a ti Elena Gracias Bueno por supuesto Todos los años También el Partido Socialista Ha dado su apoyo Ahora están en el gobierno Pero bueno También lo han estado antes Apoyando la cofradía De San Pedro Arcántara Y Ana Como la que más No sacando los pasos Estando ahí siempre ¿No? Desde siempre ¿No? Ana buenos días Hola buenos días Sí, sí Elena Desde siempre Desde el partido Y yo en particular Además Apoyamos a la cofradía Claro que sí Siempre Y ahora venimos a participar De este almuerzo Que siempre es muy solidario Y muy muy ameno Y aquí estamos Para compartirlo Bueno Sandra Este año te veremos También acompañando Todo lo va Porque son siete pasos Sí ¿Los acompañarás Estarás en todo Ana? Claro Bueno iremos Algunos los que podamos Porque también tenemos No nos olvidemos De Nueva Andalucía Pero que sí Claro Yo estaré En todo lo que pueda Y con el resto De los compañeros Con Manolo García Y Ana González Estaremos apoyando San Pedro Gracias Ana Gracias a ti Hablamos con José Pavón Porque él el que lleva Es albacea Pero que realmente Él sabe mucho De protocolos Y nos lo explica Todo fenomenal Como ya tenemos Libros y todo Para seguir El itinerario De todos los pasos Son siete Los que sacan A la cofradía De San Pedro Y me gustaría Pues saber también Todos los días Los que van a procesionar Y también los cambios Que pudiera haber Alguno de ellos Este año Novedades Buenas tardes Pues mira Pues el Domingo de Ramos Empezamos con Saliendo de la Plaza Iglesia Cogemos lo que es La Calle de la Gasca Después de la Calle de la Gasca Cogemos la Calle Jerez Jerez Tiramos por la Avenida Márquez del Duero Después cogemos La 19 de Octubre A venir a orientar Y ya se encierra su templo Después el viernes El miércoles Perdón Hay un Viacruci Que tira lo que es Calle Sale de la Plaza Iglesia Tira por Calle de la Gasca Y después Sube por La Calle del Medio Para arriba Después el Jueves Santo Tenemos el Nazareno Y la Virgen de los Dolores Que este año Es solo que se ha cambiado Que tira por la calle Por la calle de la Gasca De baja hasta abajo Hasta lo de los taxis Que es Calle Jerez Sube para arriba Que es donde se hace el encuentro Siempre Al lado de la farmacia Un poquito más para arriba Después coge Calle 19 de Octubre A venir a orientar Y tira por Pizarro Al tirar por Pizarro Llega hasta abajo Y coge por Calle Nueva Y a suelo Que es la Avenida Márquez Desde el duelo para arriba Que es la calle del Medio Más conocida Y justamente Antes de llegar a la calle A terminar la calle Márquez Donde se la va a hacer este año La Petalada Desde una azotea Que va a estar muy bonito Y animo a todo el pueblo Que vaya a verlo Que va a ser un momento único Después tenemos La Procesión del Silencio Que es la más antigua Del pueblo Y pasa por la calle La Gasca Llega hasta justamente Lo que es la esquina de Charanga Coge por ahí Y tira lo que es la calle del Medio Para arriba Y ya se encierra en el templo Después viene Santo Tenemos el Santo Sepulcro Y la María Santísima Soledad Que coge por la sala De la iglesia Coge la calle La Gasca Baja hasta abajo Hasta los taxis Que es la calle Jerez Coge la avenida Perdón La avenida Márquez del Duero Coge 19 de Octubre Y de 19 de Octubre A Avenida Oriental Y a su templo Y después de Domingo de Resurrección Tenemos la Procesión del Resucitado Que también sale De la Plaza Iglesia Tira calle La Gasca Baja hasta los taxis Coge la Jerez Coge la avenida Márquez del Duero Coge la 19 de Octubre Y la orienta ya a su templo Cuéntame los cambios Este año vamos a ver Algún manto Diferente ¿Qué se cambia este año? Pues este año Lo que tenemos es La Virgen Va a lucir un tocado De la del Juez Santo La Virgen de los Dolores Va a lucir un tocado Hecho con Ay con brocados Que va a ser muy bonito Porque Va a quedar muy fino Después también Tenemos como novedad Que este año Vamos a A vender lo que es La Candelería de la Virgen O sea las Velas Que entonces Toda la persona que quiera Puede dar una donación De 5 euros Y esta donación Va a que la vela Va a ir toda la protección Jueves y viernes Con la Virgen Y después el sábado Esa persona Va al kiosco Cofrada Y recoge su vela Y entonces Es como ponerle A la Virgen una vela Pero después la vela Se la apoya a su casa Y después Lo que tenemos También es la petalada Que a partir del miércoles A partir del miércoles 16 Vamos a estar recogiendo En el kiosco Claveles Blancos y rosas Ya después Si a lo mejor Tiene en otro color Pues no importa Pero preferiblemente Un blanco y rosa Para después Despetalarlo Y hacerle la petalada A donde le he dicho antes Y todo ya Todo preparado Todo ya Para esperar El pistoletazo de salida Ya todo listo Me he trabajado mucho Me imagino Porque son muchos días de trabajo Este año Como quien dice La Semana Santa Que yo muy pronto Entonces ha sido todo Había que A marchar fuerza Había que trabajar Y no sois tanto ¿No? No porque es una hermandad Que sacamos Siete tronos a la calle Entonces Toda la Semana Santa Es uno parar de trabajar De preparar De montar De desmontar Y dejarlo todo listo Para que el día de su salida Este todo perfecto A mi me hace mucha ilusión Cuando está todo puesto en escena Con las mujeres de mantilla Las niñas Que hay muchos niños también Incluso de penitentes ¿No? Es cada vez más Que se fomenta Pues la verdad que sí Que hay muchos niños Y eso es bueno Porque Quiera que no tiene que haber Semilla con frades Que vaya creciendo Dentro de la hermandad ¿Ya está todo el mundo También apuntado? ¿Ya están todos? Sí, ya está casi todo el mundo Ya anotado, apuntado Pero vamos que El que desee Puede pasarse por el kiosco Por si queda alguna túnica O por si se quiere vestir de mantilla Que vamos que el kiosco Está allí para disposición De todo Así es que somos de protocolo ¿Eh? José Babón Que eres único Porque tú además Que te encarga De vestir a la virgen De ponerle todo ¿No? Sí, yo Tanto que yo Como mi compañero José Francisco Somos los dos Que nos encargamos De las imágenes De la confradía Entonces siempre Me gustaría saber también Lo que habéis montado hoy aquí Porque es diferente cada año Sí, hombre Cada año vamos intentando Cambiando Para que no sea todo el año Lo mismo Ni la rutina Y este año Lo que hemos puesto Es una pequeña mesa de altar Con un nazareno Y la candelería a los lados Que es la que se va Que cada Tenemos una Hemos hecho unas velas Entonces cada persona Que compra una vela Se la nota El número que ella quiere Más el nombre Y entonces esa vela Se coge Se dobla Y se pone en la candelería Entonces Conforme más velas Compre Más llena está la candelería Entonces a ver si hoy Intentamos que Que está la candelería entera ¿Qué te ha parecido El plegón de este año? Pues la verdad Que me ha gustado mucho Porque Tadeo Es una persona Que ayuda mucho a la hermandad Y aparte Está allí en Málaga La esperanza Y sabe mucho Pues nada Preparado todo Para como te ha dicho El pistoletazo de salida Y todo en marcha Para que todo el mundo Disfrute de estas tradiciones Que tenemos Que no se pierdan nunca Yo creo que no se perderán ¿No? Claro Yo espero que no Vamos Ya poquito a poco Vamos empujando Nuestro hijo Nuestro sobrino A toda que siga Nuestro camino Y que es una cosa Muy bonita Una tradición nuestra Que no se puede perder ¿Tiene también las medallas Pintas este año? Sí, también Como todos los años Medallas Los pines Rosarios Allí hay de todo Lo que es el kiosco Gofrade Con las imágenes nuestras Para todo el que quiera Comprarse algo Que allí está abierto Vamos Muchas gracias Muchas gracias a ti El Dubo Arenal Un año más también Colaborando con la Gofradía Y ellos van a amenizar Otro año Pues con todo Su repertorio Que son canciones Muy bonitas Y que la gente Se lo pasa muy bien Y bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? ¿Vení igual vestidos? Hoy sí Hoy no hemos No nos hemos puesto de acuerdo Pero al final No hemos vestido Los dos iguales Y nada Muy bien Pues un año más Ya llevamos 4 o 5 años Seguimos Haciendo estas fiestas Y la verdad Que es una maravilla La gente colabora La gente después baila Se lo pasan de maravilla Y bueno El día acompaña Casi un día fantástico De sol Maravilloso Y esperemos Echar un buen ratito Con la gente Bueno este año Dentro del repertorio Son las canciones también Que la gente pide Y demanda Yo me imagino Que estas son ya Vamos Bueno Las típicas canciones De siempre Pero bueno Pero bueno Está influyendo mucho Ahora la música latina Y hay que tener Tenitas latinos También Porque la gente La gente sigue demandando Cositas nuevas Vamos Y bueno Vosotros sois más de la Semana Santa Quizás de Nueva Andalucía O también Acompañáis San Pedro ¿Cuál es vuestro itinerario De Semana Santa? Bueno Nosotros aquí Allí en Nueva Andalucía La verdad es que Sale El miércoles Y sale el viernes Y el domingo Es la borriquilla Y la verdad es que Bueno Pues como nos coge allí Al lado Pues la verdad es que Siempre Acompañamos Por la noche Un ratito A A Los Santos Y Y después también A San Pedro También damos una vueltecita Porque es bonito Incluso en Marbella También Alguna otra vez Damos una vueltecita Porque Yo creo que Ver el ambiente Tan bonito que hay Ahora con tantísima gente Que van a venir Y que ya están llegando Que ya están aquí Y la verdad es que Marbella pues como siempre Enorme Bueno yo para Después ya de la De la Semana Santa Yo creo que ya Todo el mundo prepara También ya Lo que son El tema feria ¿No? No sé vosotros ya Este año Ya tenéis contratito Ya así Que no podáis levantar Bueno Aún está El tema de la feria de Marbella Por ejemplo Que está todavía Pendiente de decidir Que parece ser Que lo van a hacer Este año Otra vez en el casco antiguo No lo sé Estamos un poco A la expectativa De la definición De ese tema Y a partir de ahí Pues obraremos Y consecuencias La feria de la campana La feria Varias verbenas Sí Más o menos Ya lo tenemos El itinerario Lo tenemos ya hecho De un año para otro Y bueno Todavía Afortunadamente La gente sigue contando Con nosotros Que ya vamos Para mayores Pero bueno Todavía aguantamos el tirón Todavía Tenemos marcha Para rato Bueno pues Que vaya bien Todo este año Ya tendremos Una entrevista Pocos días Antes de la feria Para que me contéis Donde vais a estar Y podáis seguiros Más de cerca Gracias Bienvenido a la fiesta Ya estamos en contacto Gracias Hablamos con don Rafael Piña Que todos los años También ha estado Poyando la cofradía Aunque este año Yo creo que La va a vivir Desde otra perspectiva Será diferente Hola que tal Sí es verdad Es la primera vez Que estoy aquí Como del intercardio De San Pedro Como todos los años Es decir Yo creo que La cofradía de San Pedro Hace una labor impresionante No hay ninguna cofradía Por ahí Que saque siete pasos En la semana santa Y ellos bueno Pues desde hace Muchísimos años Tienen ese reto Y un reto duro Yo que vivo con ellos Cerca estos días También veo las dificultades Que tienen Los cargadores Los portadores En fin Todo el trabajo que tienen Y aquí estamos Bueno pues apoyando Porque yo creo que La semana santa Aparte de la parte Religiosa que tiene También tiene una parte Lúdica Que es el turismo Que para nosotros Es fundamental Bueno pues que Cuando esté la gente Por la cercanía O cerca Pues que la semana santa De San Pedro Vaya creciendo cada año Y también sea un atractivo Para atraer gente A nuestro pueblo Y que haya trabajo Vida, riqueza En los restaurantes Bares, negocios Es decir Comercio en general Por lo tanto yo creo Que son dos aspectos Importantísimos Que un teniente alcalde Bueno pues tiene que mirar Porque eso funcione Lo mejor posible Yo creo que han tenido Con el local Que tenían para las meriendas ¿Ya no lo han reivindicado También un local Para el próximo año? Me enteré inmediatamente Porque fue decirles Que tenían que desalojar Las cosas del local Y Antonio me llamó Y inmediatamente Buscamos una ubicación Yo creo que ya han hecho El traslado Porque según las noticias Que tengo Un local que teníamos Que cuando llegamos No tenía ni puertas Lo hemos acondicionado Lo hemos preparado Tampoco ellos tienen Cosas de valor Lo que tienen Eran unas mesas Unas pocas de silla Y poco más Y bueno en fin A colaborar con todo Lo que podamos Nosotros creemos Que nosotros no somos Doños de nadie Nosotros administramos Pues lo que es del pueblo ¿No? En estas circunstancias Y yo creo que la cofradía Necesitaba eso Y ahí hemos estado E incluso estamos intentando De buscarles un local definitivo Porque el que tenían En la calle Bahía Tenían algunos problemillas Que fue el que les cedió La corporación anterior De temas de embargos Y tal Y también estamos estudiando Las posibilidades que hay O que ese se le levante El embargo Y sea el solar Definitivo para ellos O buscarle alguna Otra ubicación Bueno ahora que estamos Con la posibilidad De modificación del pegó Algunas de las parcelas Que tenemos más céntricas Buscar a ver si hay La posibilidad De hacerle el cambio Y que ese pudiera hacer Ya la ubicación definitiva De la cofradía ¿Cómo ha visto el pegón Este año? La verdad es que muy bien Tadeo Yo conozco más A su familia que a él Quizás por la diferencia De edad entre los dos Y que lleva algún año Algunos años Viviendo fuera de San Pedro Alcántara Pero algún contacto Habíamos tenido él y yo A través de Facebook Recordando en la página web De Yo me crié en San Pedro Tuvimos algún contacto Recordando algunos Algunos yacimientos arqueológicos Unos túneles que había Por una zona Y él tenía bastante conocimiento Porque los había visto Los había conocido Y tuvimos algún contacto previo ¿No? Y la verdad es que el pegón Para mí fue estupendo La verdad es que recordó Muchísimas Sobre todo por la parte Que recordó pues Algunas vivencias Que los que estábamos allí Y que hemos vivido Tan cerca de la calle Córdoba Pues nos refrescó la memoria ¿No? De sus vivencias De las semanas antes Y de las que hemos tenido todos La verdad es que Para mí fue de un 10 Gracias A ustedes Elena Muchas gracias Hablamos con don Miguel Arocha Siempre fiel a esta confradía Haciendo sus catering maravillosos Que tienen fama Yo creo que ya en el mundo entero Porque los extranjeros Lo conocen tanto Como los de aquí Y bueno Sé que ha hecho milagro Para dar tantas comidas ¿No? Y con un precio Muy, 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 muy económico Buenas tardes Ante todo Muchas gracias Bueno La verdad que sí Siempre nos volcamos Con lo que es El pueblo de Marbella Y San Pedro Cuando nos piden Un catering Por ejemplo Y una labor tan especial Como el tema De las confradías De la Semana Santa Que tenemos todos Que apoyar Y fomentar Lo que es el tema De esto Pues aquí estamos Un año más Colaborando con todos ellos Que son una gente Muy sencilla Fantástico Y la verdad Que lo aprecio mucho Pues usted También devoto ¿No? De la Semana Santa De las procesiones De salir De la procesión Y la familia La verdad que sí Sobre todo En primer lugar La familia Y detrás pues La devoción Cada uno tiene Sus credencias Yo la verdad que sí Yo tengo Las mías propias Y estuvimos de Bogotá En Semana Santa ¿Qué platos Se están sacando hoy En esta almuerza? Bueno Tenemos unos aperitivos Tenemos un mousse de calabaza Con una crema de queso Tenemos unos surtidos ibéricos Tenemos unos chupachus De foie Con crema Y pistacho Tenemos también Un salmorejo cordobés Después tenemos Típicos platos De Semana Santa Lo que son unos garbanzos Con bacalao Espinaca Y después lo que tenemos Una miroja De ternera Con su guarnición De verdura parrilla Y tomate cherry Y como no Un buen postre De leche frita Rebozada Bueno Qué comida Más fantástica También pensado En la Semana Santa Es verdad Que el año pasado Lo probamos Estaba delicioso Enhorabuena Su empresa lleva ya Muchos años Y ya también Es una tradición aquí Muchas gracias Muchas gracias Por la labor Que hacéis vosotros Y estáis currando Mientras los demás Estáis disfrutando La verdad Que es un mérito Para vosotros Muchas gracias A todos Vamos a proceder A la bendición De los alimentos Que vamos a compartir Y de las personas También Que estamos participando De este acto de hermandad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor Por estos alimentos Que nos concede Compartir A los más solidarios Con los que no lo tienen Acrecienta nuestra hermandad Nuestra generosidad Y nuestra solidaridad Sobre todo Con los más pobres Ya que en este año De la misericordia Abramos nuestro corazón A tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Pues que aproveche Y aprovecho yo Para tener ahora El micrófono aquí Tan cerquita Para un subí otra vez Que mañana Lunes A las 8 de la tarde Tenemos que estar todos ahí Con un clavo en la iglesia Para participar Del sacramento De la confesión Que seguramente A todos nos vendrá bien Para que vivamos Una verdadera Digna Y santa Semana de pasión Que os aproveche Gracias Aplausos 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 Aplausos